Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mediasi. Mediasi Para conexión con la Desen voice Como quien fuera, querido de written en el libro, como pedirle ser una de la historia. Luego, luego luego se había estado lento, depresión, necesidad, y tu vida más. Pero cuando estáis bien, tampoco sirve. weed entonces en el caso de la tierra mientras la de la llora posibilidades de la llora posibilidades de la llora de la llora de la llora la llora y le buscajones después de la llora y ya entonces para la llora Hubo de Sumatera Diobatin Sama kakaknya Así que se regresa Aunque antes Que se nos ame Que se nos taken Nunca, ni Nasda'n Ampesa, angkatan batu Dibadadá Se nos da'an Así que es Buhori Belum pernah Kahwin Pinter Ngaji Entonces, los que buscan estres, inciendos de conflicto, sea que usar como una hora virtual, hay harta karyón. Añabas de Cireok, en Pesantren. Ya, ya está fácil. Ya está. No, no hay tiempo. No, 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 si no hay tiempo, no, no hay tiempo que hacer una opción. Ahora, sólo es caro que es caro. Sí, es verdadero, se puede hacer es una acción, solo se puede hacer es un granito, pero no es fácil lo dice. ¿Qué es esto? ¿Quieres un granito? ¿Aquí? ¿La mejor que sea? ¿Quieres un granito? Pero si agar, necesito tiempo. Sí, eso es una granito. ¿Qué es que no se puede hacer? ¿Quieres un granito en la ciudad? Entonces, los campos, los campos, los campos, los campos, los campos. Eso es plazo No pasos la cola reta, no contigo patrita Ya tengo que hacer eso Biasa no me molan Pero la gente Pero no hay gente Pero donde está limpi Ya lo sé qué me haría Peque es que lo hice Sí, lo hice Pero si lo hice, no hago Si lo hice, no hago I�í como lo hice Ya lo hice así Lo hice así No, hice así Lo hice todavía Lo hice así Lo hice así Lo hice así ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... Ejon 카�ji Quien 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 Peque ¿Dónde escribir? ¿Dónde estos vamos a использовать las disks en la mesa? En la mesa Hablando el dinero En las ardillas Hablando de aquí El material Loyal ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Bener! ¡Masa Jajau! Ya, bener kamu pernah main sinetron judul-jul ¡Masa Jajauan Am! Beli-beli itu berarti sekarung berapa ¿Cuálились con 25k y? ¿Just ve 7 kilos de arriba? Con cariño ¡Ahjo ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¿Qué significa que no hay ahorita? No, no, no. No, no. ¿Pero ver si quieres ver si quieres ver si tienes un dinero? Ya, ya. Ya, pues. ¿Pero ver si? ¿Pero ver si la temporada? ¿Pero ver si la temporada en Jawa Tengah? ¿Pero ver si la temporada en Jawa Tengah? ¿Pero ver si? ¿Só ver si la temporada en Jawa Tengah? ¿Qué dices? Y ongcos apenas y a la con un poco ¿Qué dices ahora? No, no es así, no es así Es que no es así Y eso es así No tengo nada Y entonces se hace lloramiento ¿Por qué lloramiento se hace porque? ¿Qué dices? ¿Voy fiando en el cachín? es que si me gustó desde los maracmá es que me gustó es que me gustó como alguien ha hecho que si me gustó no es eso cuando se me gustó si te respondí si te respondí es que te respondí si te respondí si te respondí si me gustó Cuando lo hablo es ¡Golack! ¿Qué es lo que no lo遊es? Desde que si se me amigas, me amigas. Sí, porque si me amigas. Ya cuando lo hablo es muy bien, no lo determine la BATU. Esto también no lo sabemos. Como el затón. Me amigas, me amigas. ¿L wealth de aquí? ¿Por qué me amigas de acá, tengo TAMBATU, me di mano, ¿entendoro? Bueno... ¡Suscríbete! Tapi, eno, sepanjang hal ini Bikin kaligrafi Maká bapaknya ini yang saya belum bisa beli Beli nanti bapaknya Bikin di sini sambil menunggu kaligrafi Butuh bahannya apa aja? Cet-cet biasa Cet Kuas-kuasnya itu Sudah selama di sini tugasnya bikin kaligrafi Boleh Há? ¿Dónde esta tiempo? ¿Dónde está? Ah, ya lo vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es grave, no se puede dejar de más pincel. Si nos... ¿Dónde está la banda y está en gran parte? ¿Dónde está mal? ¿Dónde está? Eras ¿Hcaso Chant? ¿Dudió also, Asep ? ¡Rugía ! ¿No se trata de Asep ? ¿Tú no trabajas es que vas a ser Asep ? Sí, del la vez es que Pak Asep y de Pak Asep. Es que es que Mácaso. Lo hace tanto que Asep y de Pak Asep y de Pak Asep. ¿Tú no se trata de él? Era Mar. Se lindu de dormir, se presta y se podan. No sé nada, Pá. ¿Qué pasa, chau? ¿Dí de musol? ¿De Musola? ¡Peroritamente! ¡Peroritamente! ¿Qué dijo allí? ¡Oh, mi padre! ¡Eso! 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 ¿Aló mi padre informedниo de Sumatria? ¡Eso, Sumatra! ¿Sumatranya dónde? ¡Sumatra utara 1, en Odín 2. Ya, dos. Ibu sama bapak. Ibu di Sumatera Utara. Bapak di Sumatera Selatan. Kan asalnya bareng transmigrasi. Iya, dulu jaman Pak Harto. Masih ada, Pak Sep. Dulu jaman Pak Harto transmigrasi. Bapak di Sumatera Utara, ibu di Sumatera Selatan. Papi, sah di Sumateranya? Iya, jauh-jauh. Di sininya bareng. Datang di situ pecerei. Ibunya orang Jatiluhur. Bapaknya orang Pleren. ¿Polemos hacer cómo hacer el dikenazi? Aquí hayzähluchen ¿D木eta? ¿Me tiene mucho acuerdo? Tuína, ¿no? Para que hacer el dikenazi? Para este mundo ¿He necesario con mi Matthew? Quadra solamente con la receta ¿ von. ¿ièrementается quads para el dikenazi? Quadra receta ¿Caeda ¿com��? ¿Dónde tienen tríflex? ¿Apagás hemos reto la la~? ¿Apagás? ¿Tripleg? ¿Tripleg? No, 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 ¿Queron ¿Quién con quién? ¿Quién con quien, con quien, con quien, con quien様 ¿Quién con quien, con quien cara, con quien, con quien cual sea ¿Quién con quien sea, con quien sea, con quien sea, con quien sea. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.